Hola chicos, bueno el video de hoy es un video muy diferente a los demás, pero antes que nada quiero saber como se encuentran, como están, como les ha ido, como les trata la vida, que tal pasaron esa semana santa, que tal este fin de semana, como lo ven, que tienen pensado y programado hacer. Yo les cuento que mi programación el día de hoy es algo diferente, en este video no vamos a hablar de trasplantes, no vamos a hablar de suculentas, no les voy a mostrar ninguna planta tampoco, ni vamos a hacer nada de belleza, ningún tutorial de belleza, ni de manualidad. Es más que todo para agradecerles infinitamente a todos ustedes, porque sin ustedes no se hubiese podido realizar este gran sueño. Les cuento que hoy es, que nos vamos a felicitar a todos, porque somos ya 1015 suscriptores en el canal. De verdad que les soy muy agradecida, muy 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 agradecida, de verdad, de corazón, por eso me encuentro aquí en mi espacio de relajación, de meditación, de tranquilidad, que es la sala o el salón de mi apartamento o piso, como ustedes le llaman en su país. De verdad que les quiero agradecer a todos ustedes, hace ya casi dos semanas completamos los 10 suscriptores, no había subido el video, ni había hecho el video tampoco cuando tuve los 1000, porque puede llegar a ser de que alguno se quiera salir, normal, puede suceder, porque no. Pero ya han pasado las dos semanas, ya llevamos 1015 suscriptores y dije, bueno, ya es el momento de darle a todos ustedes, la verdad, el agradecimiento infinito de corazón por confiar en mí, por confiar en la información que les doy, por los lindos comentarios que recibe todos ustedes, por acompañarme desde el día cero, que no tenía nada de información ni conocimiento, donde solamente me acompañaba la cámara ni móvil. Y día a día fui siendo deseosa de adquirir más cosas para darle las informaciones o para que los videos salieran muchísimo mejor para todos ustedes, como por ejemplo, el micro, los trípodes, mejores macetas, arreglando cositas en el vivero, o inclusive las plantas de aquí del salón, para mejorarlas a todos ustedes, la opción de que le dan a uno y la alegría que le dan a uno de poder levantarse uno cada mañana, averiguar, investigar, para darle la mejor información sobre estas divinuras que nos acompañan. La verdad chicos, de corazón, de verdad, mil y mil gracias a esos 1500 suscriptores y que esperemos Dios quiera y nos ayude a ampliar esta comunidad. Estaré intentando abrir una comunidad también en el canal para que nos compartamos o nos digamos cositas aparte del hashtag que tengo en Instagram para que publiquemos fotos. Nosotros recuerden que ahí está el hashtag adicto por las plantas para subir fotos de nuestras plantas. No hay necesidad de que sean solo suculentas o que sean plantas de interior o plantas de exterior, no. Cualquier planta que tengas, un árbol de mango, un árbol de aguacate, un árbol que no te dé fruto pero te dé una floración hermosa o que ni te dé floración ni te dé fruto pero que las hojas sean divinas. Nos pueden subir sus fotos o sus videos dándonos información de cómo los cuidan, hace cuánto tiempo tienen esa planta, qué ubicación, la iluminación, el riego, la forma de propagarla, cómo se llama aquí. Recuerden que está ese hashtag para adictos por las plantas. Pero sí chicos, es más que todo para eso traer las gracias que somos 1.500 suscriptores. La verdad que me hace muy feliz porque cuando inicié este canal no lo hice con esa intención. Lo hice únicamente como para distraerme, para cambiar el medio ambiente, para hacer cosas diferentes porque pues muchos lo saben y los que no lo saben es porque yo soy estudiante y esteticista profesional. Y en época de confinamiento fue muy duro porque pues no se podía salir, no se podía trabajar. Entonces echas uno en casa haciendo nada, haciendo el tonto como dicen acá, pasando sin hacer cosas, es la verdad muy difícil cuando uno está acostumbrado a estar en movimiento. Entonces la verdad que esta idea que hoy les cuento fue gracias a mi hijo menor, después en otro videito, si quieren les contaré cómo inició la idea de abrir este canal. Porque también gracias a él, aparte de este canal, aparecieron ustedes, los que hoy son 1.015 suscriptores. De verdad que es muy, muy, muy gratificante, es muy bonito. Quiero también agradecerles por los comentarios que me ponen en YouTube, de verdad que son muy, muy bonitos, son halagadores, la verdad son revitalizantes, son como esa inyección diaria que uno necesita para mejorar cada día o para uno que le alegren el día. Recuerden que el diario de vivir es algo complicado en ciertas ocasiones o para ciertas ocasiones es un poco más complicado y la verdad que las palabras son muy, muy, muy beneficiosas. Pues bueno, eso es lo que les quería decir el día de hoy, de verdad que agradecida infinitamente, esperando a que esta comunidad crezca mucho, mucho más. Espero que les guste el video de hoy y lo suben de hora en adelante. Otra cosa, si no les he podido subir el video más seguido es porque estoy estudiando, estoy haciendo un curso en la mañana y otro en la tarde. Y el resto de tiempo que me quedan, pues, para, por ejemplo, hoy sábado y domingo, para hacer estos videos, editarlos, de tratar de subirles en la semana al menos uno o dos. Y, pues, eso se conlleva mucho tiempo. Y aparte de eso, pues, mi hogar, mi esposo, mi hijo, mis mascotitas, pues, mis bebés y también yo darme un tiempo para descansar porque el corre-corre diario canta, se abruma un poco. Entonces, les pido enteramente paciencia para cuando les suba los videos o se me muere un poquito en subir los videos al canal. Pues, bueno, me despido de todos ustedes agradeciéndoles. Mi nombre es Sandra Villar. Este canal es hecho para ti con temas de jardinería, preciosos y manualidades. Temas, este es con mucho cariño para todos ustedes. No olviden suscribirse a los que ya están suscritos en 2015. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. De corazón se los agradezco infinitamente. Y vamos a seguir en los próximos videos viéndonos. Pero ya saben, no olviden suscribirse al canal si no lo han visto, si este es el primero que ven. Gracias por suscribirse, por ser uno de los nuevos integrantes de esta hermosa comunidad. Y espero tenerlos a todos muchos años más. Si tienen alguna pregunta, algún instituto, no duden en hacerla. Que con mucho gusto estoy dispuesta a responderla en la menor brevedad posible. Pues, bueno, me despido de así de todos ustedes y ya saben, aportación bien, que el de arriba todo lo ve. Un beso chicos, lo estén montoní. Bye.